Bienvenidos al sorteo número 6137 de Cafeterito Noche para hoy sábado 23 de abril, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras, compre tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte es facilísimo, raspe gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios, muy atentos, el número ganador es el 5377, verificamos el número 5377. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Río Sucio, recuerden que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.